. 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 no, porque hay unas cuantas no tengo ganas de todo yo creo que si si no, no habrían hecho no, si ya lo hemos liado ya no, esto es chulo, esto no tiene escaleras nada más que para empezar eso yo creo que es privado vamos por aquí, por aquí se puede bajar bajar para abajo o no? yo puedo bajar con escaleras porque las ruedas no me cogen ni usted no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete! Hay nada por día, ¿eh? Mira que me como el perro ¿Qué tres media aby? Habio un camino allí para la izquierda Se lleva a bajar allá, no te preocupes ¡Suscríbete!